Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Blas Díaz, soy el Vicepresidente de Riesgos del Banco Múltiple de ADEME. Bueno, tengo ya en el banco justamente 19 años, cumplí el pasado 20 de abril, ingresé a la institución el 20 de abril del año 1998, cuando tenía pocos meses la institución de haber iniciado en lo que es el sector financiero como banco de desarrollo en ese momento. Bueno, pueden haber habido muchas claves para mantenerse en una institución. Yo creo que sobre todo la responsabilidad, el compromiso que uno asume cuando entra a laborar o a dar un servicio a una empresa. Creo que es lo básico, ser responsable, ser fiel, ser leal a lo que uno prometió un día que iba a servir con amor, con entrega. Básicamente eso, ser una persona responsable y amar lo que se hace. Bueno, a través de las acciones del día a día. Los valores se viven cultivándolos, ejerciéndolos o tratando de ejercerlos, porque no podemos decir que tal vez contamos con todos los valores al 100%, pero sí esmerarse por cumplir con cada uno de ellos y siendo ejemplos de ellos. Si yo asumo ser comprometido, pues debo dar un ejemplo de compromiso a quienes me rodean, a mis compañeros. Si digo que soy responsable, pues tratar de cumplir con mis hábitos de responsabilidad. Si digo que tengo integridad, pues hacer las cosas como deben hacerse, como están establecidos, cumpliendo las políticas. Y como decía, haciendo ejemplos, mostrándole a la gente que sí se puede y que los demás pueden. O sea, hacer ejemplo en todo lo que se exprese ser, en lo que está establecido. Creo que así se pueden ejecutar y vivir los valores de la institución. Que perseveres, que a lo mejor estás comenzando en la institución o a lo mejor tienes mucho tiempo y no sientes que has crecido. Persevera, entrégate, comprometete, ser responsable, ser fiel, haz tu trabajo con amor. Eso te va a ayudar bastante a crecer. Y algo adicional, prepárate o síguete preparando, porque cuando uno está preparado, uno tiene mayores logros, mayores éxitos. Y ser empático, ponte siempre en el lugar de los demás. Trata de comprender a los demás como a ti te gustaría que te comprendan. No solo en lo laboral, en lo personal también.